Yo yo, ausente, fucking HP, fucking HP Hoy es un día normal tal como cualquiera Buscando que comer sin dinero en la cartera Desde temprano se me notan las ojeras No duermo nada por tanta chingadera Salgo de casa y caray huele a mostaza Me siento ya viéndose pero a ver el toque pasa Nada, sana, mente, sana Poco a poco voy logrando no temerle al karma Calma mi perro que en esto no llevo prisa Me cae que soy problema tumbando su sonrisa Y quizá del peligro la muerte me avisa Quisiera darme cuenta pero me cago de risa No sé por qué la vida me tocó vivirla así Entre los lacras marihuanos agarrando el beat Soy anestesia en tu cabeza como la hachís Bien pegajosa como el chicle que acabas de oír Soy el humo que entra en tus pulmones Altero el sistema y te hago ver colores Intensos como a lo que más tú le temes Y créeme que son noches en que no duermes Siente el efecto que esta madre tiene Ando desvelado 24-7 Soy de lo más bajo entre puro demente No somos santos, somos delincuentes Bien y sano, mal viajado, he quedado sobres Homie, ya es muy tarde, son las 7 y no he quemado Saca la motivadora y que a las 3 esté tumbado Soy en el momento más verga en el que he viajado Con el corazón y la mente helada Salgo al callejón sin temerle a nada Ojos, color cerezos, mira mi placa De todos el más contento, matafaka El nivel sube Aquí en la cumbre Daimon me produce Fucking HP, súbele al volumen Fucking HP, súbele al volumen Fucking HP, súbele al volumen Fucking HP Fucking HP, súbele al volumen